¡Hola, hola! Hola amigos, hoy tenemos un unboxing muy especial, una edición muy limitada, muy rara, de una página que se llama Pins and Love, que después nos habla más el dueño de esta edición, y la verdad tenemos hoy el honor de ver esta edición gracias a mi amigo Mr. X que la ha comprado. ¿Qué nos puedes decir de esta edición, Mr. X? Bueno, antes de nada, Corrupio, es un placer volver a estar en tu canal. Un placer para nosotros, para ver esta edición, que es una edición muy rara, te digo que va a ser una edición muy rara de ver en todo YouTube. Bueno, yo la verdad es que no sabía que esta edición iba a ser tan tan rara, yo esta edición he de deciros que la conocí gracias a Corrupio. Yo básicamente estaba, bueno, buscando la edición que iba a sacar la cadena de videojuegos game del Resident Evil 2, esperando que saliera una versión intermedia. Pues bueno, la versión configura, pues no me la podía permitir, pero sí que quería una edición un poco más elaborada que la básica, por decirlo así. Y estaba esperando a ver que no se acaban, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que salió una edición Steelbook que francamente a mí no me acabó de gustar en lo personal. Entonces, pues bueno, me dijiste que en Francia salía una edición con caja de cartón y lo primero que pensé es que la cadena game en Francia, pues había hecho una edición en cartón, como pasa a veces en Estados Unidos o en Japón, que salen ediciones como más curradas, más elaboradas. La sorpresa fue de que no tenía nada que ver con la cadena game, sino que era una página web, Pix and Love o como se diga, el inglés no es lo mío, y que se dedicaba a hacer sus propias ediciones especiales de aquellos juegos que consideraba la página web que iban a vender o que la gente, pues por la demanda que se reflejaba en su página web de Facebook, entre otras redes sociales, interpretaban que iba a tener salida al mercado. Y lo curioso es que esta página web, cuando compras una edición, esta edición no te llega en la fecha de salida del juego, sino que tú haces una especie de precompra, o al menos así me pasó con esta Resident Evil 2, y tú recibes el juego mucho tiempo después de que haya salido a la venta. Por ejemplo, yo compré el juego, creo que 20 días antes de la fecha oficial de lanzamiento aquí en España, y lo recibí hace unos pocos días. Sí, sí, por eso, aunque podéis pensar que esta edición ya no es apropiada, que ya no es interesante un unboxing de Resident Evil 2, porque ya es un juego que salió hace meses, pero esta edición aún la están recibiendo ahora, ahora mismo, porque, como bien dijo Mr. X, es una página de web que se dedica a hacer ediciones límite, límite porque es francesa, ediciones limitadas de juegos, en principio que no tienen ediciones coleccionistas, así fue con el Street Fighter 30 de aniversario, con el SMU HD, y las hace bajo pedidos, y las lanza unas semanas después de que haya salido el juego de lanzamiento en las tiendas. Por eso todavía la gente está recibiendo esta edición. Así es. Que bueno, vamos a empezar, si te parece bien, a hacer el unboxing, que la gente ya está impaciente. Impaciente, pues nada. Esta edición, más o menos, si no me equivoco, trae esta caja de cartón, que es una preciosidad, que no comenté nada, pero es una preciosidad. Sí, con su relieve. Con su relieve, por varios puntos de la caja de cartón, y es una preciosidad. Además de esta caja de cartón, creo que trae un libro de arte, ¿no? Sí, por lo que veo, trae un libro de arte, y luego también una réplica de una tarjeta electrónica, una llave key, que se podía ver en el juego original, en el Resident Evil de PSX, pues en una parte, por no spoilear, bastante importante del juego. Es como una de las llave keys más míticas de la historia original. Bueno, no sé si lo capta bien la cámara, Corrup, pero se puede ver que tiene relieve, o sea, tanto los bordes como las letras. Se nota, se nota, se nota, ¿verdad? Sí. Tiene un relieve, a mí en lo particular me gusta muchísimo la ilustración que han cogido, igual que la paleta de colores que han usado, porque recuerda mucho a los CDs originales que venían en la versión de PSX del Resident Evil 2, donde también predominaban estos tonos rojizos bajo un fondo oscuro. A mí lo particular, no sé, tú, Corrup, a mí me gusta mucho. Sí, sí, a mí también me parece muy, pero muy bonita. Y bueno, pues vamos allá, a ver qué trae. Viene aquí con un precinto de Pissing Love. Sí, de garantía de la compañía esta francesa, que pondremos en la descripción del canal un link para que la gente pueda, ya que nosotros no producíamos muy bien, pues que por lo menos se enteren de cuál es la página. De cuál es la página. Vamos a ver si puedo abrir. Porque seguramente harán más ediciones, también hicieron del Mega Man 11, y seguramente en ese Movie 3 cuando salga harán una edición. Por lo que veo están trabajando mucho con Capcom, o sea que me imagino que en un futuro Resident Evil 8, Resident Evil 3 Remake, pues también habrá edición. Vamos a ver qué. Bueno, ¿qué te llevo a comprar esta edición? ¿Es especial para ti Resident Evil? Bueno, pues la verdad es que para mí Resident Evil es una de mis sagas preferidas, tú bien lo sabes, Corrup. Bueno, bueno, los he jugado todos, me los he acabado todos, y bueno, pues tenía que tenerla sí o sí, porque el 2 en especial es uno de los que más me ha gustado desde siempre. Bueno, parece que aquí tenemos ya varias cosillas. Esta es la réplica de la llave Key de la que te hablaba. Yo, como no, al no haber jugado el juego... Pues no voy a decir dónde se usa, pero sí que se usa una parte que los que se hayan acabado Resident Evil 2, reconocerán la tarjeta de inmediato. De inmediato, efectivamente. Yo no lo he jugado porque yo en su día tuve la Nintendo 64. Sí que es cierto que un día, me acuerdo, que cuando era bastante joven, pequeño, era un niño, pues cambié la Nintendo 64, lo típico, fin de semana, una semana, un amigo que tenía la Play 1. Y me dejó la Play 1, pero él no tenía el Resident Evil 2. Entonces yo recuerdo haber ido al video club a alquilar el Resident Evil 2, porque estaban hablando maravillas de él. Y me acuerdo, pues, a correr por los pasillos de la comisaría, que me cayera del techo el Aikers S. Efectivamente, la escena mítica del Aikers. Sí, pero bueno, supongo que si tuviera una habilidad mayor me lo podría haber acabado, en ese fin de semana que lo alquilé, pero cuando era un niño no fui capaz. Yo espero que te la cagas algún día. Algún día. Este remake tendría que jugarlo, la verdad que sí. Bueno, luego tenemos unas... Una especie de litografía. Sí, litografías. Donde se puede ver a Leo. Que es una portada, que si te fijas, pero con otro saturado, con otros colores. Efectivamente, el cartón es bastante grueso. Muy bonita, la verdad. Muy bonita, me gusta. Luego tenemos aquí el rostro, si mal no me equivoco, Corru, que se usó para la Steelbook. Sí, de la edición metálica. ¿Puede ser? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, sí. Sí, efectivamente. Luego tenemos aquí este cartón, que es para que no se mueva la edición. La edición. Yo cogí la edición de PC, pero la edición es idéntica en todas las versiones. Es decir, lo que cambia simplemente es el juego. La caja del juego, tanto si lo compras en Play 4 como en Xbox. Sí, porque es como una especie de caja de metálica, un libro de arte, y lo único que cambia es la edición normal. Efectivamente. Yo creo que lo dijimos, pero bueno, siempre queda bien recalcarlo. Sí. Bien. Y ahora viene el libro de arte. El libro de arte que yo, cuando... Bueno, aquí tenemos otra... Otra litografía. Otra litografía más, efectivamente. Esta es la portada de la edición normal, como acabamos de ver. Efectivamente, sí, sí. Si te fijas, las tres litografías, una corresponde a la edición normal, otra la edición Steelbook, y otra la edición Biss & Love. Pues sí, efectivamente, es cierto. Y aquí tenemos el libro de arte. Y el libro de arte que a mí... De tapadura. De tapadura, efectivamente. De tapadura. Es lo que mola, de tapadura. Me encanta. A mí, en lo particular, los libros de arte es que me encantan y me tiro, pues, muchos ratos viendo, viéndolos, la verdad. Es que me encantan. No sé si lo comentabas. ¿Te voy a decir cuánto te costó esta versión? No, no lo comenté, corro. Me costó 80 euros con gastos de envío. Una auténtica ganga, ¿eh? Una auténtica ganga. Yo pienso que sí. Porque hoy en día no hay edición que valga menos de 100 euros. Es una pena que no lo pueda tocar el público, pero es que realmente no sé si lo podrá captar el sonido. Sí, la calidad del papel. Es buen papel. Es un papel grueso, ¿eh? Es un papel grueso. Y bueno, usando los bocetos conceptuales que tuvo esta saga desde los inicios, esta, pues, era, recuerdo, que era, pues, uno de los bocetos explicativos de la famosa escena de cuando se gira el zombie en el primer Resident Evil. Es verdad, sí, eso sí. Y esto, me acuerdo perfectamente, Corru, eran los diseños originales que venían en las guías, que venían en la joya y consola de los bocetos del Resident Evil. Aquí lo tenemos, o sea, fantástico. Sí. Para los fans, yo creo que sobran explicaciones. No os lo comentamos, pero la caja de cartón, el exterior, la caja de cartón que engloba toda esta edición, viene en inglés y en francés. La edición normal que viene dentro, viene en francés y el libro también viene en francés. Pues sí, pues sí, el libro viene en francés. Pero así merece mucho la pena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ya si hubiera venido en castellano, sería ideal. Pero es que a mí, estos bocetos son los originales. Yo me acuerdo de estos bocetos, pero... ¿Te acuerdas de las hobby consolas o la play manía? Claro, claro. Cuando hablaban, es sensacional a mí, es que... De verlos en las portadas, cuando un avance, un análisis, una tal... Efectivamente, sensacionales, la verdad. Ahí está el famoso Liker. El Liker, ahí lo tenemos. Y la esponja de Splendor que estábamos comentando, ahí era una cinemática. Sí, 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 sí. Pues muy, muy bonita, la verdad. Los policías... Bueno, para ser uno de tus juegos favoritos, pues me decían una edición acorde, ¿no? A ese escalafón, de esa jerarquía de tus juegos. Bueno, la verdad que sí. La verdad que sí. Y pienso que el precio que tuvo de salida, pues es muy, muy interesante, la verdad. Porque por 80 euros, pues... Sí, por 80 euros tenemos una caja de cartón con relieve. Mira, hasta lo de Capcom tiene relieve. Muy, pero muy bonita y muy guapa. Tenemos un libro de arte, tenemos las tres litografías y el juego de edición normal. No se puede pedir más. Creo que no se puede pedir más. Y la tarjeta, que se nos ha olvidado comentar la tarjeta. Lamentablemente, tenemos que decir que esta edición hoy en día está bastante especulada. Sí, yo la verdad no lo sabía hasta que tú me lo dijiste y quedé un poco sorprendido. Y es una pena, la verdad. Porque es una edición que, bueno, que no tuvo muchas unidades y que ojalá la gente pudiera comprarla, ¿no? Aún al precio que lo compraste tú. Porque me parece que está mucho mejor que la Steelbook, que salió. Y que la edición normal y la edición coleccionista, no sé. Hay que pensar que esto son 80, edición coleccionista o 250, hay que pensarlo mucho. A ver, la edición coleccionista particularmente a mí me encantó. Y las fotos que fui viendo, pues era muy bonita la figura de Leon. Pero bueno, a mí se me escapaba un poco de presupuesto. Y lo que buscaba era, pues, alguna cosa intermedia que me la pudiera permitir. Y la verdad es que, pues, por 80 euros, bien, pienso que esta edición merecía mucho la pena. El precio por la que se está vendiendo ahora en eBay, sí que me parece muy excesivo. Pero creo que ahí ya entramos en la especulación. Y el tema de la rareza. Y lo que esté dispuesto a pagar, pues, cada agente. Como comentaste, pues, solo fueron fabricadas bajo pedido. Exactamente. Entonces, son muy, pero muy limitadas. Ah, y aquí, espera, si es la tarjeta, ¿será el número? No, este número es normal, ¿no? No me refiero, es el número que yo tenía la tarjeta, no, es el número de la edición. Sí, no creo. No sé, no sé si cada edición tendrá un número diferente. Pero creo que no viene como vimos en eso. No. Estamos comentando que en Semue, pues, había un papel que te indicaba el número de edición. Pero aquí no lo hemos visto. No. Bueno, espero que... Antes de nada, antes de... Ahí me iba a lanzar. Antes de nada, quiero darte las gracias por mostrarnos esto en el canal. La verdad es nada... A mí es un honor y, bueno, yo, y si vale, pues, para que la gente, pues, la conozca y sepa, pues, de esta edición que es un poco más extraña. Y en castellano, porque creo que no hay demasiados vídeos de esta edición, de un unboxing de esta edición en castellano, pues... El objetivo de este vídeo, además de enseñar lo bonito que es esta edición, es dar a conocer esta página, porque a lo mejor en el futuro, pues, ahí, para que la gente esté atenta, hay una edición que a ellos también le puede interesar. De un juego que les, no sé, pues, por ejemplo, como comentamos antes, el Resident Evil 3 o el Resident Evil 8, algo así. Por ejemplo, las ediciones más o menos se parecen todas, porque la que vimos del... De la que hicieron del Resident Evil 1 y 2, es muy similar. El Samuel 1 y 2 es idéntica, es exactamente igual. Trae una serie de litografías, un libro de arte, el juego, son muy parecidas. Y lo bueno es que cuando las compras, son baratas, porque me dijiste que la del Semue creo que eran 50 euros. Sí, sí, son 20 euros más del precio oficial de la edición normal. Por ejemplo, este era en 80, porque valía el juego 60 la versión de PC, el Semue era en 50, la edición normal valía 30, y son 20 euros más. O sea, un regalo, un regalo. Me hace mucho la pena. Bueno, pues, muchas gracias de nuevo, Mr. X. Gracias. Y espero que os haya gustado Stan Bossing, y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta la vista!